Sí, lamentablemente nos desayunamos con esta novedad bastante ingrata, ¿no? Porque somos gente de trabajadores y así no seamos gente de trabajadores. Los dueños de lo ajeno se hicieron presentes en San Carlos Sur. Bien, ¿cómo fue? Mirá, o sea, nosotros nos dimos cuenta en el momento en que mi compañero de trabajo va a su auto a buscar una herramienta y se da cuenta de que fue el auto revoltoso. Y bueno, empieza a investigar un poquito y se encuentra con que le faltaba la tarjeta de crédito, primero el efectivo y alguna otra documentación, ¿viste? Y en el caso mío me faltó desde arriba el latrojero, señín peso, que no es poco para un gaucho como nosotros. Claro. ¿Y dónde estaban estacionados los autos? Estábamos ahí en la obra donde estábamos trabajando. No sé decir exactamente la descripción, pero en calle San Martín, al lado del taller del señor Giraudo, inclusive en la casa donde estábamos trabajando, la hermana del señor Giraudo, como es, y bueno, venimos de hora muy temprana a trabajar. A las 9 cuando quiero salir a hacer ese pavo que tenía que hacer, me encuentro con esa novedad. Claro. Ustedes obviamente estaban trabajando, no pudieron ver nada, no se dieron cuenta en ningún momento. Si alguien estaba sobre los autos. No, no, para nada. Y lo raro es que donde estamos trabajando, siempre es uno u otro que está saliendo a la vereda. Si bien estamos trabajando en el interior de la casa, pero siempre uno u otro sale a cortar un cerámico, que busque una herramienta. En fin, estamos siempre en movimiento. Claro. Aparte hablamos de calle San Martín, calle San Martín, aquí en San Carlos Sur. Claro. Y en plena luz del día, ¿a qué hora llegaron ustedes? Bueno, yo vengo a las 6 de la mañana, que todavía todo oscuro, pero los muchachos empiezan a las 8 a trabajar. Y ya hay más, pero ya acá, a partir de las 7 de la mañana, ya hay movimiento. Que se mueven los chicos, que van a la escuela, que... O sea, hay movimiento, hay movimiento. Claro. ¿Los vehículos estaban con llave? No, no. No. O sea, cosa que le pasó a mi amigo, que siempre lo dejan enllavado, y también no lo dejan enllavado. Claro. El rastrojero, nada, no tiene seguridad. Un cachivache viejo, ¿viste? Que lo uso para trabajar únicamente. Como es... O sea, seguridad no tiene. Claro. Del rastrojero faltaron los 6.000 pesos, que era el dinero que tenías para hacer un trámite, por eso lo tenías ahí, digamos. Claro. Como yo les comentaba acá a mis compañeros, para no poner en compromiso a ellos, yo no bajo el portafolio, que es esto acá, que tengo acá. No lo bajo del rastrojero. No lo quise dejar dentro de la obra. Claro. Para no comprometer a nadie, ¿viste? Y entonces lo dijo, me pareció más seguro dejarlo arriba del rastrojero, que no lo veía nadie. Claro. Y bueno, uno se confía. Bien. Y el otro auto faltó el GPS y también dinero en efectivo. Dinero en efectivo, sí. Y tarjeta de crédito. Y tarjeta. ¿Y qué cantidad de dinero en efectivo? Y algo de mil pesos. Algo de mil pesos. Sí. Bueno, la denuncia ya la hicieron aquí, en la Comisaría de San Carlos Sur. Quiero decirle a la comunidad que... que si por ahí creemos que quienes nos tienen que cuidar no nos cuidan, vamos a tratar de cuidarnos entre nosotros. San Carlos siempre fue un pueblo tranquilo, de buena gente. Y cuando veamos a alguien sospechoso, lo denunciamos. Gracias. Lo denunciamos o agarramos un palo. Bueno, ahora queda resta mirar las cámaras de seguridad, ¿no? Ahí es lo que me dijeron. Que están sobre calle San Martín también. Así es. Gracias. Yo te agradezco, Lissi, por esta nota de... porque es la forma de llegar a la gente, ¿no? Y que, te repito, tratemos de cuidarnos entre nosotros. Seguro.